y siempre esta es una de las sesiones más esperadas cada dos semanas esta Cuba 8 precisamente donde hablaremos de las exposiciones de todos los eventos que surgen en este templo del arte llamado el Munal y nos acompaña en el estudio Abraham Villavicencio, el ex curador de la exposición, vaya exposición maravillosa Caraballo, Abraham un placer saludarte, muy buenos días, que gusto estar de nuevo aquí, pues para delinear algo que se va a inaugurar a partir de mañana, según tengo entendido así es, mañana abre esa exposición que bueno, ha causado una gran expectativa, no es para menos traer un cuadro de Caraballo a México, es histórico, es la primera ocasión que viene un cuadro de Caraballo de Italia a México y hay como antecedente que hubo en 1974 la visita de otro Caraballo que vino del Museo del Hermitage, pero en esta ocasión bueno, viene no solamente de Italia, sino además viene de los museos capitolinos de la ciudad de Roma, las obras de Caraballo en el mundo no son tantas, hay según los más especializados investigadores en torno a la vida de Caraballo sostienen que hay alrededor de 50 obras, los menos sostienen que hay más, que hay 70 quizá, pero como sea suponer que una de esas obras tiene la oportunidad de estar en México y de que esté expuesta en la Museo Nacional de Arte, pues nos llena de mucho gusto y de mucho orgullo. Y sobre todo tratándose de Caraballo y para que el público se interese porque es una exposición muy importante desde todos los puntos de vista. Así es, bueno, Caraballo fue, es conocido como el primer artista del barroco, su pintura resultó toda una novedad que rompió con los cánones idealistas de la pintura del último momento del Renacimiento y su vida fue también bastante compleja, era un hombre que sabemos que tenía un muy mal carácter, no tuvo alumnos directamente formados dentro de su taller, estuvo acusado de asesinato en 1606 en Roma y pues es interesante también su vida porque nos conecta de alguna manera nosotros como mexicanos con él, porque Caraballo nació en la ciudad de Milán y Milán en 1571, el año cuando él nace, igual que la ciudad de México o igual que Nápoles, formaban parte del Imperio Español. Entonces, él nace dentro del mundo hispánico, se va a trabajar a Roma después de este incidente, ¿no?, de que él incluso está penado de muerte, huye hacia Nápoles y Nápoles era también parte de este Imperio Español, ¿no? Entonces, allí va a dejar también un conjunto muy importante de pinturas, que otros pintores como José de Rivera, llamado el Españoleto o Velázquez, ¿no?, llegaron, observaron y llevaron consigo a España la influencia de Caraballo y eso, pues bueno, de alguna manera también explica por qué Caraballo llegó a tener una influencia en nuestra pintura. Claro, no, pues un gran contexto histórico el que nos acabas de dar. ¿Qué más veremos en esta exposición? Porque dices, va a llegar un cuadro, se le hace toda una celebración, lo cual obviamente vale mucho la pena en esta obra, ver esta obra maestra seguramente, pero ¿qué más veremos? Hay un diálogo, ¿no? Hay un diálogo, se hizo una curaduría con mi colega Alive Piliado y un servidor, hicimos esta curaduría que acoge a Caraballo y narra precisamente este legado, cómo los pintores napolitanos, sieneses, romanos, se vuelcan a valorar esta revolución plástica, pictórica que hace Caraballo, que es un realismo muy interesante porque se interesa en lo más cotidiano, en la materia y en la naturalidad de todos los personajes. Entonces, bueno, vamos a tener obras de los pintores que lo conocieron en Italia, de algunos pintores españoles y naturalmente los pintores novohispanos, que esto pues para nosotros es muy importante porque también podemos de esta manera dignificar a los artistas que vivieron en el virreinato y que de alguna manera son impronta de esa tradición de Caraballo. El cuadro que tenemos de Caraballo, pues es prácticamente la obra con que arranca esta revolución artística. ¿Y que se trata de qué? Para que nos vayas adelantando lo que veremos, qué vamos a ver. Es una joya, porque además debajo con los estudios tecnológicos que se les hacen a las pinturas con rayos X, infrarrojos, ultravioleta, etcétera, se descubre que hay una Madonna, una virgen con niño debajo de esta tela. Están divididas ahí las opiniones. Sergio Guarino, que es el curador de los museos capitolinos que nos trajo la obra, él sostiene que fue de uno de los pintores en cuyo taller trabaja Caraballo a su llegada a Roma. Otros investigadores sostienen que es del propio Caraballo. Como sea, es una pintura que habla también de este proceso de acondicionamiento de Caraballo en Roma y muestra a una gitana que está leyendo la mano. ¿Es perceptible a la vista? No, no es perceptible. Eso no es nada perceptible, pero lo que sí es perceptible es cómo Caraballo tuvo que ingeniárselas, porque no es lo mismo pintar sobre la tela que pintar sobre una pintura que ya existe. ¿Y por qué hizo eso? Pues bueno, hay varias hipótesis, ¿no? Una, y quizá la más viable, es que no tiene todavía un posicionamiento inmediato. Es un cuadro muy temprano, es de 1506. Para ese momento Caraballo tiene 25 años, acaba de llegar a Roma y apenas está abriéndose mercado. Ese cuadro va también a marcar el momento en que empieza su obra a ser coleccionada. El cardenal Francisco María del Monte, que era uno de los más cercanos al Papa y un hombre con mucho poder y mucha influencia en Roma, compra ese cuadro, pero hasta ese momento Caraballo todavía no tiene la solvencia económica y quizá por eso reutiliza esta tela. Claro. Bueno, pues sin duda alguna una exposición muy importante, pero además la visita al Munal no solo es para ver esta exposición, que por supuesto sería el plato fuerte. Claro. Puede tener, ahora sí que si fuera un menú a varios tiempos, varios otros platos y postres. Claro, y el postre quizá de Caraballo, de Caraballo Experience, una instalación multimedia en donde vamos a poder conocer los procesos creativos de Caraballo. Nos van a enseñar cómo iluminaba, cómo observaba esta vinculación con la materia, su sensibilidad y también las ciudades por donde él se fue moviendo. Excelente. Abraham, ¿a qué hora se inaugura esta exposición? ¿Y a partir de cuándo? ¿A partir de ya? A partir de mañana, el 22 de febrero, se inaugura la exposición a las siete y media de la noche. Va a ser controlada, entonces los invitamos a que soliciten sus boletos, son gratuitos, en el museo el día de hoy para que tengan el completo pase a la inauguración. De todos modos, la exposición estará permanente a lo largo de tres meses. De Caraballo Experience permanecerá un mes más, estará durante cuatro meses. Los horarios del museo son de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pues excelente, excelente que nos vengas a reseñar esto que vamos a poder apreciar a partir de los próximos días. Muchas gracias, como siempre, a Abraham Villavicencio, curador de esta exposición ahí en el MUNAL. Nosotros vamos a hacer una pausa, le recuerdo que usted está viendo México al Día.